Hola muy buenas como están androides, aquí estamos en un nuevo video, esta vez con un estupendo título para nuestro dispositivo Android y la verdad está muy entretenido el juego, lo he estado probando algunos momentos y la verdad da un buen sabor de boca, sinceramente me está agradando bastante va a funcionar en la mayoría de dispositivos Android ya que no tiene tantos requerimientos como otros juegos de gama media alta y de gama alta bueno vamos a ver la interfaz del juego, aquí tenemos lo que sería el mapa de las misiones y le damos en ellas nos va a aparecer todas las que tenemos disponibles si nos retrocedemos aquí vamos a encontrar a nuestros personajes los podemos ir desbloqueando estos personajes, actualmente está desbloqueado solo el primero si le damos en él vamos a ver todas las estadísticas de lo que tenemos, en este caso una metralleta bueno vamos a irnos a darle a la metralleta y aquí también encontramos otras armas que podemos ir desbloqueando como ven aquí dice que se la desbloquea en el tercer día, aquí también se la desbloquea esta el sexto día aquí también tenemos lo que sería una máquina de probar suerte vamos a irnos a probar una misión, vamos a ello chicos y tenemos que darle en cualquiera de estos aspectos que están aquí, le vamos a dar en este primer nivel y le damos aquí en azar bueno la verdad está muy entretenido, gráficas se diría normales uy este ha sido aliado, casi te mato hijo mío ya ok tenemos que defenderlo al parecer, tenemos que destruir estas cajas y matar a todos los zombies por ello vamos a tener un joystick en la parte izquierda de la pantalla para desplazarnos y en la parte derecha vamos a tener lo que sería el botón para disparar como todo buen shooter tenemos que controlar la pantalla para mirar hacia donde queremos disparar y luego así matar a todos estos zombies que también hay zombies mayordomos y zombies enfermeras también uy cuidado cuidado que no se lo coman a este tío joder listo muy bien recargamos y nos vamos a ver se va a salir también por la espalda de ahí está uno vamos a utilizar la arma blanca esta toma ahí con esto si le cortamos la cabeza a todos estos zombies muy bien nos vamos tenemos que defenderlo a este man de aquí muy bien vamos vamos y creo que ya completamos la misión uy 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 misión muy sencilla chicos pero bueno bueno vamos ponernos pilas y vamos a ver si es que completamos otra misión muy rápidamente chicos nos vamos a ir aquí a boss y le damos en comenzar y creo que también nos recomienda el arma que tendríamos que tener que sería una escopeta vamos a ver si luchamos contra algún otro de estos jefes no le vamos a dar el skip vamos a aguantar un rato tenemos que derrotarlo a este mega zombie gigante uy madre mía algo o algo me hizo creo que me congeló uy me congeló me lanza algo creo que es un carnicero ahí entonces vamos a esquivar cuando nos lance esa mierda nos vamos a esquivar y nos van saliendo también estos zombies pequeños uy 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 no 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 muere muere tú también tú también uy nos vamos uy donde que me agarre con esa si me deja sin vida nos vamos corriendo primero nos vamos a refugiar por aquí atrás de esta máquina uy 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 una enfermerita uy uy donde estás donde estás mi amor beso 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 toma ahí jaja vamos a utilizarla esta motosierra vamos quiero utilizarla uy 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 vamos ahí utilizamos esto y vamos a matarlo vamos a matarlo toma ahí toma ahí cuidado uy 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 cuidado cuidadito cuidadito bueno chicos entonces vamos a irnos a otra pequeña misión a ver que tal nos va aquí como ven está el mapa de todas las misiones que tenemos disponibles a medida que vayamos desbloqueando nuevas misiones se nos van a aparecer nuevos monstruos cada vez más entretenido el juego se va haciendo más adictivo y vamos a irnos esta vez vamos vamos aquí está uy toma 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 destruido hijo mío vámonos vamos que tienes un hijo zombie sí tengo un hijo zombie ahí estás ahí estás estos son mis hijos toma ahí toma ahí malditos engendros mueran vámonos cogemos esto de aquí listo cogemos más munición y nos vamos a destruirlas estas enfermeritas muy bonitas zombies están vamos vamos estos infelices aaaaaa muere muere nos vamos toma toma que te corto la cabeza esa es nos vamos creo que tenemos que acabar con todos los zombies para ir despejando las áreas y avanzar a un siguiente nivel uy que no muere que no muere este cabezón toma la cresta toma muy bien recargamos y este zombie nos va a explotar o que onda y la enfermerita que nos está lanzando algo está vomitando ojo que está vomitando está donde te fuiste emborrachar perra toma bueno hemos ganado otra misión creo sí vamos misión complete ok vamos vamos ahí está uno uy cuidadito ahí ya despertó el zombie el zombie all star que ha sido platos versus zombies garden esto chicos aquí está aquí está uy uy nos vamos corriendo uy uy y vienen los payasos no 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 toma toma muere 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 infeliz muere uy nos quebró nos quebró la maceta nos vamos corre 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 vamos a ver si nos encargamos de matar los primeros estos pequeños que nos vienen corriendo ahora están mucho más agresivos estos manes que les hice de pobres infelices no me coman no me coman cuidadito aquí nos viene un payaso toma 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 yo si voy al circo pero no me mates no me mates uy uy y este man casi que nos mata nos recuperamos automáticamente si nos vamos corriendo y nos alejamos del peligro mientras nos hagan daño estamos un poco alejados se recupera la vida bueno vamos a matar a este all star que está la verdad muy difícil un poquito más vamos con la motosierra con la motosierra toma ahí toma ahí maldito all star tú también mueres mueres nos acaba de matar chicos misión fallida ok pero como ven está muy entretenido el juego tienes que ir comprando diferentes tipos de armas como lanzacohetes escopetas metralletas de todo hay aquí chicos la verdad muy entretenido y lo mejor de todo es que les va a funcionar en la mayoría de dispositivos Android así que se los recomiendo el juego como siempre les voy a dejar aquí en la descripción para que lo puedan descargar no olviden que a todos los días subo un nuevo video ya sea de mejores juegos Android y juegos de la Playstation 4 próximamente también voy a subir un video que he estado posponiendo ya bastante tiempo que es el de la capturadora el análisis y lo que sería el unboxing de la capturadora también voy a subir el de preguntas y respuestas y otros par de videos que he estado posponiendo un poco así que bueno chicos si les gustó este video no olviden putarlo positivamente dándole un buen like al video no olviden compartirlo en sus diferentes redes sociales como Facebook, Twitter y Google más bueno chicos también les recomiendo que se suscriban al canal de mi hermano Alex Paul quien también les sube excelente contenido sobre mejores juegos Android y estupendos gameplays bueno chicos nos vemos el próximo día cuídense mucho y adiós ¡Suscríbete!